Para Flamenco, cara a cara se pone Esos jugadores que producen un contagio inmediato y triónico Buscando sacar de las casillas a los adversarios En un momento donde no sobra energía Donde el reloj corre más a prisa para Flamenco Levantante le dice, ahí que pasó Pero es genial De Gerson se hizo lesionado Pero el derechoso se lo da a Pitana Es extraordinario lo que acabo de pasar